Tus alumnos, mis alumnos me hacen querer aprender más, mis alumnos me hacen querer ser mejor, aparte de que yo, yo mismo me motivo y yo mismo me estoy diciendo, ándale, vas, 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 ellos me hacen querer aprender más. Esteban, como te lo digo, escribe sus propias canciones, que yo no tengo esa habilidad, él escribe sus propias canciones, las produce, tiene una imaginación tan grande y la plasma, y yo lo único que hago es apoyarlo y empujarlo, igual con todos mis alumnos. Tengo otras dos alumnas que son Karen Sañudo y Briseida, Briseida Gagiola, que hicieron casting para estar en una plataforma digital, pero en Broadway, y a nivel internacional quedaron tres mexicanas. Tengo el orgullo de decir que de esas tres mexicanas, dos son de MC Producciones, y son ellas dos. Entonces es este, es esta hambre que me dejan mis alumnos de, me tengo que preparar, me tengo, tengo que aprender. Y aparte es esta, esta parte humana, que ahí es donde me acuerdo de eso que me dijo que Tita Pimentel, que en paz descanse, que yo me iba a casar con mi carrera. Ahora lo entiendo. Después de tantos años, ahora lo entiendo, el por qué llega un alumno y lo tengo que estudiar, y tengo que saber por qué, por qué traes inseguridad. Sus virtudes, sus efectos. Claro, claro. Entonces, me enamoré completamente de mi carrera de MC Producciones, y como te comenté al principio, yo jamás pensé que iba por este lado. Y cuando me dice Valentina, oye, es que quiero irme al casting de Pequeños Gigantes, va, nos vamos a preparar y nos vamos a quedar, y nos quedamos. Y modelos que se han acercado, yo no soy modelo, yo no soy de pasarela ni nada, zapatero a tu zapato, como te lo digo. Pero pues ahora los artistas tienen que ser integrales, entonces me los mandan para que se puedan quedar en agencias en la Ciudad de México. Y dos modelos ya se quedaron. Una de mis niñas, Larissa Stephens, ya está en una plataforma chilena para estar grabando una serie que posiblemente la vaya a comprar Netflix o Amazon. Entonces, MC Producciones se está convirtiendo en esta cuna de artistas, y el ver realizado a mis alumnos es una de mis mayores satisfacciones. Pero de ese porcentaje que tú dices que salen de MC Producciones, ¿qué tanto ha influido MC Producciones como tal? O sea, porque yo me pongo de ejemplo, si algún día llevo a ser algo grande como arquitecto o como, bueno, como cantante, ¿no? Porque pues vocalizaba el vocal coach ahí, él sería el único que se merece esa medalla de decir, gracias a él fue esto. Pero como arquitecto, yo no puedo, o sea, si alguien, un profesor llega a decir, ah, fue mi alumno, ¿sabes? A mí no, yo no me sintiera como que si alguien que, a lo mejor, y a él dice, él fue mi alumno, pero a mí no significó nada, ¿sabes? O sea, ¿qué tan seguro es que alguien de MC Producciones logre un objetivo como tal? Es que no es MC Producciones, o sea, también hay que ser, yo soy una persona también muy realista, la persona que quiera lograr sus sueños, la persona que va a luchar por sus sueños, la persona que tiene ese tesón, esa disciplina, y sobre todo ese amor y esa pasión por el arte, son los que lo están logrando, los que están saliendo. No te puedo decir que es una garantía, si tú vas a MC Producciones, claro que no. No, pues no, de ningún lado. Si tú te dedicas, y mis alumnos, alguna vez va a estar algún alumno mío sentado aquí. Ojalá. Ojalá, ¿no? Yo sé que sí, yo sé que sí. Yo sé que te van a decir que lo principal que yo hago es esa pasión y ese amor, y no lo sueltes, y no lo dejes, y síguete preparando. Y siempre les digo, si es aquí, perfecto, pero si no es aquí, busca, prepárate. Tengo alumnos que están en otras academias, y no tengo ningún problema, al contrario, qué padre que se estén preparando de manera integral con otros maestros, porque es algo que yo también hice. Sí, es algo que te nutre, a final de cuentas. Lo mismo si tú eres una carrera, o sea, si te haces los mismos profesores toda la carrera, pues probablemente no aprendas mucho, en comparación de si te dan varios profesores clases, vas aprendiéndole la virtud de cada uno, lo bueno, y pues así creces como que de manera más consciente, más integral, como dices, y eso en todos lados es lo óptimo, ¿no? Aprender de varios lugares lo que te sirva a ti para encontrar tu camino. Definitivamente, y me ha dejado unas satisfacciones enormes, de verdad que se abre MC y empiezan con estas inquietudes todos los alumnos, de que quiero mandar mi casting, quiero hacer esto, y les ayudo, y los dirijo, y está bien esto, o no cambia esto, y que empiecen a quedar, es, ufa, yo creo que la mejor paga. La satisfacción, ¿no? Sí, me llena el corazón, y está muy padre la unión que se hace en MC Producciones, porque yo les digo, malamente, porque a veces me agarran a torta, pero yo les digo a mis alumnos, hey, no me veas como el típico maestro, o sea, yo soy un artista igual que tú, yo tengo sueños igual que tú, ahorita están estas paredes y estoy trabajando, y estoy generando, y logrando sueños, pero tengo todavía muchos más sueños.